Todos sirven en este momento, todos los pinceles nos van a servir. Y de pronto lo que vamos a empezar a hacer ahora es preparar. Con nuestros acrílicos y un pincel grueso, pueden usar tanto acrílico como óleo. Vamos a empezar a poncear. Primero los colores oscuros. ¿Por qué los oscuros? Porque nosotros tenemos que lograr una cierta profundidad. Ustedes lo que tienen que hacer es cuando están en un paisaje, tienen una buena vista de algún follaje, frunzan los ojos y van a ver qué bien que se ve todo tipo de mancha de color. Pasamos después a un verde mediano y donde no pusimos el oscuro, vamos a ir ponceando como para que esto se vaya formando despacito uno sobre otro. Esta sería una zona de follaje que está un poquitito más adelantada. Fíjense qué fácil, estoy usando un poquito de retardador de secado porque me interesa que se mezclen un poco entre sí. Y voy entremezclando diferentes tonos de verde. Si ustedes el arbusto de atrás lo hicieron en un verde azulado, es conveniente que el de adelante sea en un verde más cálido, sea que utilicen más ocres. Entonces, paso ahora un poco de ocre blanco y el mismo verde y empiezo a dar sobre la zona que quiero dar luz un poco más de verde claro. Entonces, vamos agregando y fíjense que no es todo parejo, no es todo igual. Simplemente voy agregando colores cada vez más claritos para ir simulando la zona de luz. Un follaje va a ir sobre el otro para ir demostrando que está en diferentes niveles de visión. Entonces, una vez que tengo todo esto armado así, paso un pincel limpio y lo empiezo a poncear en seco como para que la zona que va hacia el cielo se vaya perdiendo un poquito y se vaya apenas, apenas esfumando unos con otros. Nunca debemos perder ni la zona oscura ni las luces porque esto si no quedaría todo muy, muy parejo. Siempre manteniendo esto. Y es así como ustedes, con mucha paciencia, pincelada tras pincelada y mano tras mano, que no van a ser muchas, no se preocupen que esto sale fácil van a lograr un muy buen follaje. No se olviden, primero los tonos oscuros para lograr profundidad y a medida que van avanzando van aplicando los tonos claros. Esto es así y les va a quedar muy, muy bien. Muchas gracias.